Y vamos a continuar con esta noticia que es indignante. Atención, dice, un informe cifra en 180.000, los vascos exiliados, que es el equivalente a todos los habitantes de San Sebastián. Esto es increíble, porque claro, eso es la labor del terrorismo de ETA, de la colaboración del PNV y ahora, sobre todo, del blancamiento del Partido Socialista que es socio, precisamente, del brazo político de aquellos que mataban españoles por el solo hecho de matar españoles. Señor Vera, si en estos territorios españoles, donde se ejerce una violencia contra todo lo que es España, hace que la gente que defiende, digamos, los ideales de la patria se tengan que ir, porque o les hacen la vida imposible o les matan, como puede ser también en Cataluña, es evidente que al final el nacionalismo va a triunfar, porque está echando a aquellos que verdaderamente están en contra de ellos. Tendría que coger a España de una vez por todas y dar un golpe encima de la mesa y, lógicamente, parar este expansionismo, haber echar filoterrorista que se está extendiendo incluso ya a Navarra de forma muy preocupante. Sí, bueno, eso es lo que había que hacer, ¿no? Pero, vamos, es que no se va a hacer. Es decir, que el terreno lo han ganado ya, por desgracia. Es decir, la gente que se ha ido del País Vasco no quiere volver, porque aunque ha desaparecido, aunque ETA no está pegando tiros, pero los ETA siguen y, además, están ocupando posiciones de relevancia en las instituciones, con lo cual son capaces de dictar las normativas que consideren oportunas y que son normativas hostiles para todas aquellas personas que no son aversales, que no son nacionalistas o que no son independentistas. Y eso pasa en el País Vasco, eso pasa en Melilla, perdón, en Cataluña. Y fíjese que en Melilla, y antes comentaba usted, pasaría una cosa parecida. Gana un partido, por ejemplo, como coalición por Melilla, que es, digamos que, sí, son españoles, pero sabe usted que la nacionalidad marroquí no se pierde nunca, porque Marruecos no te la quita, por tanto, eres marroquí también. Y empiezan a hacer una política pro-marroquí. Bueno, pues entonces habrá muchos españoles de Melilla que allí sean perseguidos y que se tendrían que ir. Esto dicen, bueno, esto no se está produciendo, es política afición. Bueno, sí, sí, política afición, pero las cosas ocurren. Y a mí no me cabe la menor duda de que si gana un partido como coalición por Melilla, que es un partido afín, o que puede ser, se ha visto, ¿no? Las reuniones, que es afín al régimen de Marruecos, al final va a hacer una política que va a ser más favorable probablemente a Marruecos que a nosotros. Y ahí empezará el principio del fin. Bueno, lo que estamos viendo aquí es, evidentemente, el apartheid, ¿no? El apartheid que utiliza la izquierda y la extrema izquierda, y los hijos de ETA, del FRAB y de Terra Yure, en relación a lo que también ha ocurrido en Cataluña, nuestra amada Cataluña, para implementar el apartheid, el apartheid social directamente yendo contra los españoles que hablan la lengua, que utilizan la rotulación y que utilizan esa misma lengua como forma de expresión, que viene amparada por la Constitución un apartheid económico en el momento que se va directamente contra las empresas de capital español o directamente, hablo desde las provincias del norte de España hasta Cataluña, y en donde está la izquierda, precisamente, contra las empresas españolas, que muchas de ellas se tienen que ir hasta de la propia España, y un apartheid político intentando que los partidos, ya sean nacionales o constitucionalistas, no puedan presentarse en muchos lugares que tendrían derecho, y evidentemente evidenciando este apartheid. Esto es la izquierda, esto es lo que quieren implementar en España, y esta es la agenda de la izquierda. Son los herederos del comunismo, que además ha sido sentenciado directamente por el Parlamento Europeo.